Se despiertan del olvido Vuelven pa' hacerme llorar, yo me quedaría contigo Una, dos, tres noches más y no hubiera roto el hilo Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel Hoy supura, supura lo que ayer sabía miel Yo maldigo a mi cordura, palomita llévame Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel Hoy supura, supura lo que ayer sabía miel Yo maldigo a mi cordura, palomita llévame Hoy supura, supura lo que ayer sabía miel